Los gatos son animales extraordinarios, con unas características que los hacen únicos. En este video exploraremos algunas de estas características especiales para que te enteres de datos muy interesantes. Depredadores como gatos, perros, osos o incluso focas, comparten un ancestro común que vivió hace unos 56 millones de años, su nombre era adorme al ocio naturi. Los gatos siempre han tenido un papel importante alrededor del mundo y en diversas culturas. Un gran ejemplo de esta relación fue la que tuvo el antiguo Egipto con este hermoso animal. Los egipcios tenían una relación muy íntima y cercana con los gatos, su puesto era de gran importancia e incluso se le atribuían poderes sobrenaturales. Eran adorados y se les consideraba seres mágicos. La diosa Bastet, representada como un gato o como una mujer con cabeza de gato. Era la diosa del hogar y la casa, la protectora de los secretos de las mujeres y protegía de enfermedades y maleficios. Se documentaron en pinturas en las paredes de las tumbas que datan del 1450 a.C., en donde se muestra el gato como miembro de la sociedad egipcia. ¿Sabías que cuando un gato moría, la familia se depilaba la ceja en señal de duelo? En Japón esta mané químico. Representa a la energía protectora del hogar y otorgaba buena suerte y prosperidad. Usualmente, es colocado en la entrada de locales comerciales para atraer la buena fortuna. Estas son algunas curiosidades de nuestros amigos felinos. Los gatos tienen un defecto genético, por lo que no pueden sentir el sabor del dulce. Los gatos duermen hasta 16 horas al día, aproximadamente el 70% de su vida. El esqueleto del gato es flexible porque los hombros de los gatos solo están conectados a la columna vertebral por ligamentos y músculos. Esto permite amortiguar los saltos y pasar por pequeños agujeros. Las fosas nasales de los gatos contienen 19 millones de terminaciones nerviosas, mientras que los humanos, en comparación, tienen 5 millones. Los bigotes son fundamentales para los gatos. Funcionan como sensores y ayudan a la orientación, y los usan para medir la distancia con otro objeto. El cerebro de un gato se parece en un 90% al del ser humano. Tenemos más similitudes con ellos que con los perros. Los gatos sudan entre las almohadillas de las patas, la barbilla, el ano y los labios. Las orejas de los felinos están compuestas por 32 músculos. Gracias a ellos pueden moverlas a modo de radar abarcando 180 grados para encontrar distintas fuentes de sonido. Su audición es 5 a 6 veces mayor que la de los humanos. Además, su capacidad auditiva es increíble. Son capaces de oír sonidos a 64 kilohertz, mientras que los humanos solo alcanzan los 20 kilohertz. Nuestro amigo felino tiene muchas características increíbles que seguramente no sabías. Nuestro vínculo comenzó hace miles de años atrás, y seguirá de esta forma mientras el ser humano exista sobre la faz de la Tierra. Suscríbete para más información interesante. Hasta la próxima.